Mi nombre es Fernando Marcelo. Me crié con mi madre. Ella está encargada del aseo de la sede de la UDI. Desde pequeño comencé a admirar a esos grandes chilenos que han dedicado su vida a hacer de este un país mejor. Pero ahora todo ha cambiado. Después del 18 de octubre, todo se fue a las pailas. Y ahora, ahora nos quieren quitar la constitución. No sé por qué quieren hacer eso. Si es perfecta o no. No lo puedo entender. Al parecer, la carta de amor que hizo Jaime Guzmán a nuestro país no es tan perfecta. ¿Es posible? Al parecer la gente está molesta por varias cosas. ¿Es posible? Al parecer, sí es necesario hacer algunos cambios a este sistema. ¿Es posible? Sí, es posible, Fernando Marcelo. ¡Uf! Tengo más dudas que nunca. Y justo cuando estaba encontrando respuestas, llegó la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento social y volví a cero. Nací en el 89. Me hubiese gustado conocer a Jaime Guzmán, pero no tuve la oportunidad. Siempre envidía a Longueira porque se podía comunicar con él. Me hubiese gustado que se me apareciera a mí cuando dudaba, cuando lo convoqué. Pero en vez de él, se me apareció el Matapacos. Me habló un perro. Un perro muerto. Me habló la estatua de un perro muerto. Tuve que recurrir a mis antiguos amigos, pero sus argumentos ya no me hacían tanto sentido como antes. Hola, vos, Fernando Marcelo. ¿Cómo estás? Pues Luis Alberto. Bien, bien, me reinventé. Estoy con un emprendimiento confort. ¿Ah? ¿Confort? Sí, pues confort. Emprendimiento que se queda adelante, puta, producto de la pandemia. No, sí, bueno, si en Chile dos te morís de hambre porque erí flojo o mamuche, bueno. Así que apenas se anunció la cuarentena, bueno, me... Puta, me desvalijé todos los supermercados. Los dejé pato. Así que empecé a revender confort, bueno. Los vendo por metro, picho. ¿Y cómo te ha ido con eso? Con el pico medio, sí. Porque no, bueno, los supermercados nunca cerraron, pues, bueno. Entonces al final yo los vendo más caros. Ahí me falló un poco la fuente de demanda. Chucha, por lo menos apareció lo del 10%, ¿no? Oye, esa, güey, esa tosterita del 10% es una mentira. El izquierda, güey, lo único que hace es para destruir Chile, güey. Para cagarse a la FP. Ahora quieren ir por otro retiro y otro retiro. Y después el 10, el 10, güey, te gastas toda la plata, güey. Ah, ¿no lo retiraste entonces? Lo retiré. No, si lo retiré, pues, si tengo que pagar la bodega, güey. Si tengo que pagar la casa, mi señora ya me quiere echar, güey. Ya, ya, bueno, pero, pero, filo, filo, filo. Eh, yo te, ¿sabes por qué te llamaba? Porque quería saber qué opinabas del, del tema este del plebiscito. Que la pruebo, que el rechazo, ¿sabes qué? Me tiene mal, güey, me tiene mal. Rechazo, pues, hombre, rechazo. Es la pregunta. ¿Y la piccola le he hecho Coca-Cola? O, 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 o tierra, coche, toma. Es Coca-Cola, pues, güey, un rechazo. Obvio. Si esa hueá de la Constitución es, es un gastadero de plata, güey. Es un gastadero, ¿sabes qué? Con la nueva Constitución no necesito confort para no entrarme el poto. Con esa hueá de ti, pues, o sea, es que la hacen. Ojalá Dios quiera que no. Dios me libre. ¿Pero seguro? Sí, güey. No, si la Constitución no nos va a servir de nada. Acaso viene con rayos láser, exacto. Viene con poderes. No, bueno, debe cambiar todo mágicamente. No, 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 no es ahí iluso, güey, pero. Pero, ¿sabes lo que se viene? Se viene el fin de la propiedad privada. Así que empieza, güey, a comprarte una chapa. Bueno, sí, güey, si tenés tres piezas y en tu casa viven dos, tenés que quitar una pieza y la tenés que dar un colombiano. ¿En serio? No, parece que no es así. Sí, hombre, güey, si gana la prueba no va a dar plata. En dos años se acaba la plata. Vamos a tener que, güey, pagar dos congresos y los escapuchados van a ponerse ahí a dictar las leyes, güey, y la tía Pikachu, güey, y todos esos cumas de mierda. Ya, ya, bueno, eh, pucha, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Gracias, gracias por darte el tiempo de... Oye, no, güey, vota rechazo. Vota rechazo y avisa a veces si se está ahí confort, güey. Porque, ¿sabes qué? Chile va a rezar confort porque ya termina todo cagado. Chao. Yo quería participar de este momento histórico de mi país, pero con tanta información ya no sabía si a favor o en contra. De todas formas, eso no iba a evitar que me hiciera parte activamente de este hito. Así que me contacté con el CERVEL y me inscribí para aparecer en la franja electoral del plebiscito. Me dieron 0.44 segundos y las ocupé para apoyar al rechazo. Me inscribí en la de la prueba también. Pasó un año y llegó el día. Al final de todo esto, solo aprendí una cosa. Toda mi vida me regí por lo que decían unos pocos. Y finalmente pude salir de mi burbuja y escuchar otras realidades. Ver las cosas de otra manera. Ahora, ahora solo queda votar. Ah, se me había olvidado decirles. Vote a prueba. Y convención constitucional. Gracias. 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 Gracias.